La imagen del día es esta, aquí lo tienen, él es Mauricio Valero, socio de Natalia Compañón y dueño en un 50% de la empresa Cabal, ahí está, es quien está declarando. Su nombre se hizo conocido el pasado 6 de febrero, sin embargo, hasta hoy no había aparecido en público, lo hizo en el primer juzgado de Letras de Santiago, donde comenzó hoy el juicio laboral de Sergio Bustos, quien asegura que habría trabajado para facilitar el millonario préstamo que le permitió acabar la compra de los terrenos en Machalí. Para nosotros, la imagen de Mauricio Valero es la imagen del día, queremos saber cuál es para ustedes la imagen que está marcando esta jornada, pueden hacerlo a través de Twitter con hashtag imagen del día CNN y también a través de Facebook. Los invito a esta hora que revisemos las noticias más importantes de esta jornada.